Hablemos de mis Nicaragua, dame tu apreciación antes de que veamos el reporte que les preparé. Mira, yo el sábado ni cuenta me daba, se me pasó por algo que iba a ser, y no lo hubiera visto porque tenía otras cosas que hacer. Y que vos sos beibolista, tú estás más dependiente del beibol. Sí, pero como ese es un negocio, hice muchos pleitos, yo me despierto el domingo, entro a Facebook y comienzo a ver el alboroto. Increíble. De la corona, de la cinta y del vestido este que anda dando, que dicen que es el diablo. Es correcto. Y ahí no sé nada más. Es correcto, pero vamos a hablar de la nueva reina, Marlene Barberén. Así como decís vos, no tuviste la oportunidad de verlo, pero realmente que las redes sociales estallaron por este concurso. Hubieron tantos desaciertos, hubieron tantas cosas que todavía no nos explicamos mucho, que lo vimos porque pasaron, incluso hubo un momento en que Marlene quedó sola en el escenario. Nadie la saludó. Pero, nadie la saludó. Esa es una iniciativa de las concursantes. Vos sabes que siempre las enrolla y se le guinan a las ganas. Esto es amor, es compañerismo. ¿Será que hubo apatía? No se sabe. Y sabes que fue lo más, pero lo más que llamó la atención, esto, la coronación. Quien coronó no fue ninguna de las ex-mises, no fue Nastasha Bolívar, obviamente, que todos ya sabíamos. El reglamento indica algo, vos que lo manejas, que la primer finalista... Es la que asume todo como hubiera sido ella, ¿verdad? Hubiera sido ella. Pero veamos todo lo que pasó en las redes sociales con este concurso, el concurso más importante de belleza de Nicaragua, Miss Nicaragua. Una nueva edición del concurso de belleza más importante del país se realizó este sábado por la noche. La nueva reina de la belleza nicaragüense es Marlín Barberena de Chichigalpa. Pero esta edición de Miss Nicaragua pasará a la historia por la controversia principalmente en las redes sociales. Los mensajes por el descontento del concurso a través del hashtag Miss Nicaragua 2014 son muchos. La periodista Lucía Pineda Uau fue una de las que dejó notar su descontento a medida que el concurso se desarrollaba. Primer Balcón ya se comenzó a llenar, pero con boletos de cortesía. O sea, se los regaló la organización Miss Nicaragua. Inside Miss Nicaragua 2014. Escribió Lucía. Luego nos dejó ver el vacío que había dentro del teatro como en la recepción. El momento de la coronación llegó y fue tal vez lo que desató el escándalo de los espectadores. Comentarios como el de Yamilet Urniel. Sí fue el Miss Nicaragua más feo de la historia, creo. O sea que la corona se la puso la presentadora y para variar medio se la puso y se dio la vuelta. Y el presentador hizo lo mismo a última hora. La señora organizadora hubiese sido la que corona a fin y al cabo fue culpa de ella. Slinch Villachica Mena escribió, increíble, primera vez en la historia del Miss Nicaragua que un hombre impone la banda. Lorgio Rojas realmente la sacaron del estadio. No puedo creer, hasta ahorita estoy viendo el video de coronación. Eso fue no darle importancia y el respeto. ¿Cómo va a poner a los presentadores a coronar? Pero bueno, ya no sé qué pensar. Pero no todo termina ahí. Con teatro vacío, con banda mal puesta y sin ninguna felicitación de sus compañeras Misses, Marlín hizo su primera presentación de Miss Nicaragua 2014. El momento de la coronación y que de repente te viste sola en el escenario. Quiero que le respondas a esos comentarios en las redes sociales. Bueno, en referencia a eso, yo creo que fue como error en comunicación en ese momento. Porque en realidad no creo que fue cosa a propósito. Yo vi a Katherine, porque Katherine y yo nos llevamos bien. O sea, es para mí mi adoración, la adoro a esa niña. Pero no, o sea, yo pienso que ella le dieron como... Fue error en comunicación total. No siento que fue a propósito. A todas las muchachas incluso las admiro bastante. Les deseo éxito absolutamente todas ellas. Y definitivamente no creo que fue a propósito. Siomara Blandino, Miss Nicaragua 2007, expresó su descontento. Creí que la corona era sagrada. Y por supuesto, Nastasha Bolívar, quien simuló ser coronada por su amiga Lucía Pineda Ubau. A pesar de todo esto, la chichigalpina radicada en Miami se encuentra feliz y con muchas ganas de representar muy bien a nuestro país. Representar la belleza que Nicaragua tiene que ofrecer es un gran orgullo para mí. Poder tener la oportunidad de hacerlo. Estoy absolutamente contenta, feliz. Sí, por eso viste los selfies. No paro de tomarle fotos a la corona. O sea, todavía estoy en como proceso de entrar en... O sea, en como razón de que en realidad sí me pasó, de que sí soy Miss Nicaragua 2014. Y poquito a poco, pero emocionadísima de todo el trabajo que tengo adelante. Como nicaragüenses, tenemos el deber de apoyar a la nueva soberana de la belleza. Para espectáculos, Carlos Tapia. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no la saludaron? Decime, Oscar Tapia. ¿Qué pensamos? Yo pienso, porque ahí no es cuestión de organización. A uno te dicen, anda a saludarla. Vos ves que le ponen la corona y todas se te van ahí. Es cuestión de persona, de cariño, de respeto. Tenían algo ya con ahí, algún problemita, me imagino yo. Y otra cosa es que Valeria y Baez, los presentadores, no tienen culpa de nada. No tienen. A ellos les dicen, Valeria, usted le ponen la corona y a Baez la banda. Lo único, el detalle, es que Valeria le habrá puesto un poquito bien la corona y Baez fijarse que se la puso al revés. Yo sentí que Valeria de alguna manera tenía nervios. Puede ser eso. Porque era, o sea, toda la gente pendiente de quién va a coronar. Nunca ha puesto eso. Y nunca lo ha puesto, ni nunca ha sido una mija. Entonces, también hay que ver, porque mucha gente a través de las redes atacó también la coronación. Y ellos nada tienen que ver. Ellos nada tienen que ver.